Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy, muy bien. Hoy en Luna Ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseño distintos amuletos, símbolos, etc. Antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. También puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos. Empezamos hoy en Luna Ancestral, vamos a hablaros de la ranita o el sapo de la prosperidad. Que podéis ver que es este amuleto de origen chino tan curioso. Lo voy a dejar así de medio lado que creo que se ve un poquito mejor. Bueno, para empezar, su nombre es Changchú. Significa sapo o rana del dinero o sapo o rana de tres patas. Porque si curiosamente, lo podéis ver, tiene una patita aquí, tiene otra patita aquí, se va la monedilla y una patita aquí. Me falta una, solo tiene tres patas. Y la monedita en la boca. Que se caen, que ahora diremos para que se ve. Es una estatuilla que representa un sapo o una rana, se cree que es más bien una rana toro, con tres patas y monedas chinas de Li Qin. Una de ellas en la boquita, aunque veis que tiene por ahí algunas alrededor, está encima. Y a veces sobre monedas de Li Qin, que es este caso. Está ahí montada encima de las monedas. O algunas ocasiones encima de lingotes de oro. Proviene de dos corrientes, dos leyendas. Una es la leyenda del niño y la rana, que dice, Una vez, un niño campesino estaba jugando en una charca cuando vio una rana y la arrojó una piedra. La rana se escondió bajo el agua. El niño, ya arrepentido, se dirigía todos los días a la charca para darle de comer, pero esta nunca salía. El niño fue creciendo, pero no por ello dejó de dejarle alimentos todos los días. Un día la volvió a ver y le notó que tenía tres patas por el golpe que le había ocasionado años atrás y le pidió perdón. El tiempo pasó y el campesino tuvo un hijo que se enfermó y no tenía dinero para comprar los caros medicamentos que le hacían falta. Un día, cuando el niño estaba ya agonizando, se escuchó a la rana coroar. Esta entró al lugar donde todos estaban junto al niño con una moneda de oro en la boca, con la que el campesino pudo comprar los medicamentos. La familia del niño desde entonces creó la chanchú en honor a la rana que les ayudó. Otra leyenda dice que la rana es la esposa de uno de los ocho inmortales, convertida en rana de tres patas como castigo de su avaricia. Por eso mismo está siempre con una moneda en la boca. Chanchú sale todas las noches a recolectar monedas, por lo cual se la puede ubicar cerca de la puerta, mirando hacia adentro o hacia afuera, pero siempre en diagonal y nunca directamente enfrentada a la misma, porque en este último caso saldrá de la casa y ya nunca volverá. Deben colocarse en el suelo, dentro o fuera de la casa, pero no en muebles altos, pues entonces no podrá saltar y salir de la vivienda para cumplir su misión. También puede estar en dirección sheng-chi en cada uno o en forma más general al sudeste. En el feng shui, la rana representa abundancia con poderes positivos a todo nivel. Asimismo, una creencia popular china indica que sus espíritus disfrutan al contemplar la felicidad de los seres humanos y que estos animales son transmutadores de energía. Si deseas que tu rana atraiga la fortuna, te recomiendo una de estas de tres patas, también conocida como chanchú, que ayuda a transferir la buena fortuna y la prosperidad, sobre todo a nivel económico. La disposición de sus zangas en forma de triángulo simboliza la energía del universo. De ahí, solo tres patitas. La moneda en la boca simboliza que el dinero que se va regrese a su propietario. La mayoría de casi todos los sapos de tres patas que vas a ver en el mercado tendrán esa moneda a la boca. Si no tiene ninguna, entonces necesitas comprar una moneda por separado al vendedor. Ya sabes que la moneda en la boca del sapo es realmente importante porque simboliza el dinero o beneficios monetarios que el sapo está trayendo con él. Dependiendo del fabricante, encontrarás dos tipos de monedas. Una con un rubí, que es simbólico o no es auténtico, en el centro de la moneda. Y otra, pues como en este caso, con símbolos y escrituras chinos. Vamos a ver que enfoco para que lo puedas ver. Y luego puedes ver que tiene rubí de manera simbólica, aunque no la moneda. Si obtienes la monedita con el rubí, asegúrate de que el lado del rubí apunta siempre hacia arriba y nunca hacia abajo, una vez que colocas la moneda en la boca de la rana. Si obtienes, como en este caso, una moneda con escrituras chinas en un lado y símbolos general por el otro, que suelen ser cuatro, entonces asegúrate el lado del símbolo chino mira hacia arriba, una vez que la moneda coloca el sapo. Como veis, aquí había una especie de figurar dragones y aquí cuatro, que enfoco otra vez, un símbolo repetido cuatro veces. Pues este de los cuatro siempre, siempre hacia arriba para atraer el dinerito y la prosperidad. Luego, lo siguiente más importante, independientemente del tipo de sapo que hayas comprado o que comprarás, así que debes activar siempre, siempre el sapo del dinero. ¿Cómo se activa? Paso a decirte. Paso uno, ata una cinta roja alrededor del sapito y ya estará activada. Paso dos, si la cinta roja no es lo tuyo, no te gusta tal, entonces puedes colocar debajo del sapo un papel rojo. El tercer caso, si el sapo que compraste tiene ya la cinta roja atada, pues ya está activado y no necesitas volver a activarlo. En este caso, como tiene el color rojo, como veis los rubíes, los ojitos aquí atrás, no habría que hacer nada más. Ya está activado. Insisto, poner una cinta roja alrededor, si no quieres poner una cinta roja porque no te gusta tal, puedes poner un papelito rojo por debajo y si ya viene con una cinta roja o con rubíes, o sea, falsos rojos o lo que sea, ya estaría totalmente activado. Ya no hay que hacer absolutamente nada más. Yo siempre recomiendo que cuando compráis un amuleto, una figurita, antes de activarlo y todo, le paséis un poquito de humo de incienso, de palo santo, etcétera, por las manos que ha ido pasando antes de llegar a ti. Pues el que la ha fabricado, el proveedor, alguien que la ha pedido tocar a la tienda, etcétera, siempre limpiar todas las herramientas y amuletos mágicos antes de consagrarlos o activarlos. Y ahora, por último, ¿dónde podemos poner nuestro sapito o ranita del dinero o la abundancia, según el Feng Shui? Ya sabéis que el Feng Shui se trata de colocar, orientar correctamente las herramientas para que podamos atraer las mejores energías positivas hacia nosotros. Esta es la razón por la cual existen reglas, consejos o pautas sobre el Feng Shui para colocar las ranas. Para empezar, siempre es recomendable que esté mirando, o sea, orientada hacia la puerta o enfrente de la puerta de casa, pero no mirando la ranita directamente porque diría que la energía se va o el dinero se va. Tendría que estar enfrente o cerca de la casa, de la puerta, perdón, de la casa o del negocio, pero mirando siempre hacia adentro. Si tienes un negocio, también la puedes poner mirando hacia la caja registradora. O en tu casita, pues siempre mirando hacia el dinero también lo podéis poner. Otra forma más general es mirando hacia el sudeste. No se pondría nunca en muebles muy, muy altos, ¿vale? Os recomiendo ponerlos en estantes o en muebles medios o incluso tirando hacia abajo. También es importante para que pueda saltar la energía y cumplir su función. Entonces, en muebles y estantes altos decimos que no, sino en muebles medios o incluso hacia abajo. Nunca se debería poner ni en cocina, ni en baño, ni en sitios, pues bueno, donde haya un poquito más comúnmente o se ensucie de manera más rápida de lo normal, como hemos dicho, la cocina, porque cocinamos y el baño, pues bueno, donde hacemos nuestra limpieza, nuestras necesidades, etcétera, no serían energías por Feng Shui apropiadas para trabajar con nuestra ranita o sapo de la abundancia, porque son energías un poquito nocivas. Repito, zona sudeste, cerca de la puerta principal o cerca del dinero, caja registradora, si tenemos negocio, pero siempre mirando hacia adentro para que la energía entre hacia adentro y no se nos vaya tampoco alturas muy altas, sino medias o bajas y evitando cocinas, baños, trasteros o altillos, energías donde pueden ser un poco incluso estancadas porque no vamos de continuo, pues como un trastero, un altillo, que son sitios donde dejamos los trastos, ¿vale? De hecho, la energía también que tiene que estar alrededor tiene que estar lo más ordenada posible para que pueda fluir, ¿vale? Y en estos sitios, pues por ejemplo, la energía está estancada porque dejamos lo que no utilizamos y a veces de forma incluso muy revolta y sin orden, entonces no serían sitios adecuados para nuestra ranita o sapo de la abundancia o del dinero. Pues bueno, amigos, poco más que decir sobre este amuleto chino centenario. Es muy curioso, es muy graciosito, con su monedita en la boca, muy curioso y de un color pues así doradito, muy bonito. También dice, pues bueno, que si la moneda tiene este cobre, pues traerá más cobre a tu hogar. Si es de plata, pues traerá más plata a tu hogar. Y si es de oro, traerá más oro o éxito a tu edad, a tu edad, perdón, a tu hogar. Es un poquito, también dicen que el material, pues puede variar. En este caso, el de cobre, pues a mí me va a traer cobre. Pero bueno, traiga lo que traiga, bienvenido sea. Y bueno, para traer abundancia, sobre todo a nivel económica, pero también a nivel generar a tu hogar este amuleto tan sencillo, tan curioso y tan bonito y tan graciosillo, podéis tenerlo en tu hogar o tu negocio para traer la prosperidad. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo del sapito o ranita del dinero. Si es así, dadme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con este caso, con la temática de amuletos y símbolos mágicos. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.